Yo no entiendo que sucede en esta prueba Si todo está al revés y tu no te das cuenta En mi fiesta que malo y mi cabeza va a estallar Tras otro examen que no supe contestar ¿Dónde te veré? En la 406 ¿Dónde te veré? En la 406 ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sigue el camino y te dudará el que cae ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sigue el camino y te dudará el que cae No sé si enamorarme es la respuesta A todas las preguntas que llevaba que estás Y cada vez que tú a mí te acercas Tengo como un mundo que aquí me doy la vuelta ¿Dónde te veré? ¿Dónde te veré? En la 406 ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sigue el camino y te dudará el que cae ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sigue el camino y te dudará el que cae Sigue el camino y te dudará el que cae ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sigue el camino y te dudará el que cae Sigue el camino y te dudará el que cae